No te deseo el mal, pero ojalá que cuando te le declares a tu pareja, se te aparezca tu profe o pinturita. Pues bueno, a ser paciente y a esperar porque después de haber preparado todo lo que vaya a decir, después de haber pensado bien todo lo que vaya a decir, surge este problema. Gracias por la pulsera, eso fue un buen detalle, la verdad, muy bonito, muy bello, huele a ti. Sigamos con nuestras vidas normales y con las crónicas normales. I'll be back, bitch. Agarralo, huele. Agarralo, huele. ¿Cómo estuvo tu exposición? Madre, huele, huele, estoy temblando, huele, tengo un poco de frío en las manos. Temblaste más bonita que cuando fuiste acá. La neta, la neta. Pero siento que lo hice genial. Salud, chico. Chido. Pues está buena tu ríele. Está chico tu ríele. Buenas, chico. ¿Cómo viste la exposición de ella? Pésimo, pésimo. Sionics va a parecer, sus ideas son confusas, confusas sus ideas. Bueno, te pedí mi madre. ¿Lo puedes subir? ¿Lo puedes subir? Por lo que estoy dando mi entrevista. ¿Estás entrevistando? Y pues nada, chicos, esto lo puedes. Hola, chica. Hola, chica. ¿Cómo he pensado cómo lo ha mudado, huele? Es que lo que pasa es que yo no he dado tiempo de pensar, pero... Yo digo que funciona. Si me pongo a pensar, obviamente voy a sacar una pelotada. Va a ser exposición, no va a haber... Porque no hay ni tiempo de hacer... ¿Tú quieres una cartulina? No hay tiempo, huele. No, de hecho. Esa es exposición, obviamente. Oye, nos vamos a reunir el domingo, huele. En la noche, acá, en la casa de este, huele. ¿Domingo en la noche? Sí, nos vamos a quedar en casa de este, ver. Si no traes culo, déjate. Bueno, si traes culo, que sea para todo. Pues sí, huele. Y si mejor no. Oye, no mames. Y si mejor nos quedamos en Atasta, huele. Hola, chica. En Atasta yo tengo que madrugar, huele. Yo tengo que durar para el trabajo, huele. Es que yo por mi trabajo. Si no, yo me quedo donde sea, mi amor. Oh, huele, toma el taxi. Estuve en Atasta. Toma el taxi tarde. Ay, pero bueno. De esta manorita me estoy quedando allá, pero... ¿Cómo te lo explico? Sin las palabras, nunca me salen. Pero vamos a comprar pizza ese día, huele. Sí, huele. Vamos a comer. ¿Por qué no? ¿Por qué no nos lo se les dio? ¿Qué es eso? ¿Nos más te desconozamos? Estaban viendo y te estaba dando la señal de que allá atrás estaban viendo. ¿Qué es eso? Acá, Eva, ya se mueve. Hola, yo. Ah, qué chis. Esto fue una ministrónica de un ocho, man. Así, muy rápida. Así que ya nos vamos a la antigua. A huevo. Porque ya somos de tercero y no va de verga todo. Hoy es viernes y vamos a tomar hasta que el cuerpo lo tire. Hoy es viernes erótico. Hoy es viernes de table dance. Y esta madre quiere verlo, mi amor. Este. Oye, ¿cómo viste la primera semana de clase? Ya desde hoy se vio que tan pesado va a ser el semestre y pues va a ser como que... Algo complicado, pero... Algo complicado, pero dinámico y pues como que sí. Hay que acostumbrarnos. A los maestros y vamos a aprender. En especial la clase de periodismo que me encanta la maestra. Sí, está guapa la profa. Profa, si llega a ver esto, ya sabe que tiene un admirador secreto. Hola, yo. Bueno, no está en secreto porque ya me vi. Mi clase favorita va a ser la de inglés. Ah, huevo. Esa también está chida. El plo. VLOGS. Charlie, ¿cómo viste tu primera semana de clase? Bien. Tranquilo. Como son los comunicólogos. Hay alguna frase que quieras decir. Ah, sí, que dice que... Bien. ¿Sobre qué tema? Sobre, pues, lo que... ¿Cómo viste la primera semana o así? Sí, no, pero la segunda bonita que dice la primera semana siempre va a ser... La primera. La primera. La primera. Dilo, Charlie. Y pues nada. La primera semana siempre va a ser la primera. Sí, la primera semana siempre va a ser la primera. No. Dijo Franz Kafka. Franz Kafka. ¿Cómo lo dijiste? El mal conoce el bien, pero el bien no conoce el mal. Smoke with every man. ¡Oh! El maestro que no... El peloncito. El pelón del micrófono. El hombre se entrega al hombre y la mujer a la mujer. El hombre es complemento del hombre. Gracias. Este, es como, por ejemplo, yo lo que opino de las que no les gustan los certámenes de belleza. Es como, por ejemplo, a mí me gusta el fútbol y a otra persona le gusta el básquetbol. O sea... Huevos. No me gusta ni vergas. ¡Qué pedo! A huevos. ¿Tú, Marco, cómo viste tu primera semana de clase? La verdad la vi un poco pesada a mí, sino que fue un poco mal, güey. Como trabajo y me lo ando temprano. ¿Y el cate? Me dormía, güey. Me dormía. ¿Y el cate? Pues estuvo chingón, güey. Estuvo chingón, güey. Estuvo chingón, güey. ¿Cómo te lo explico? Este, bueno, por mi parte fue bueno haber tenido esta primera semana de clase. Porque, pues la verdad, fue emocionante volver a regresar a mi casa de Uchimán. Volver a grabar la crónica de Uchimán, que la verdad, este, pues me gusta hacer esto. Les insisto, van a haber cambios. En el segundo capítulo van a haber cambios. Este, creo que al final del capítulo lo podrán ver. Como pueden ver, esa cámara que está ahí. Esta cámara que está ahí. Fueron de las que instale ahora para la tercera temporada, para grabar a las del primer semestre. Porque ya saben que yo lo, y porque tengo dinero. Por eso. A huevo. Y, Dania, clarito, clarito, clarito. Acabo de escuchar que te han dado el equipo número uno. No me callen, hija de la Ñungas. Te acaban de dar el equipo uno. Bueno, pero tú querías estudiar comunicación enojado. O sea, nadie te obligó. Tú viniste a estudiar aquí. Es más, ni siquiera me habías conocido. Así que, ahora tienes las consecuencias. Quedaste en el equipo uno. Y pues nada, te deseo suerte. Y a ver qué tal te sale con pinturita. Y pues bueno, te tocó el equipo uno. Espero ayudarte con ese proyecto. Y pues cuando quieras, te puedo ayudar en tus tareas. También. Porque para eso estoy aquí. Para eso, para eso te conocí. Y para eso, para eso vine a morir. Por ti. Porque todo lo que hago, lo hago por ti. Y porque tú me sacas lo mejor de mí. Y yo sé todo lo que soy. Porque tú eres todo lo que quiero. Por eso. Así que suerte con eso. Bueno. Esta chava llegó y me dijo que si quería ser novia de su hermana. Fuimos a su casa. El plan era que yo jugara Semana Inglesa con la hermana. La hermana no quiso jugar Semana Inglesa conmigo. Pero ella, pues. Las cosas del destino jugó. Oye, la Semana Inglesa conmigo. ¿Y te violó? Por la boca. Me. Qué asco. Me besó así. Desenfrenadamente como siete besos. Porque dio la casualidad que las siete veces. Pues. Que quedaron las caras iguales. Luego de eso, terminamos de jugar. Y ella me dijo que si seguíamos besándonos. Yo seguiría haciéndolo. No te voy a besar jamás. Hace. Eso pasó hace mucho tiempo. Qué asco. Hace siete años. No importa. No te voy a besar. Entonces. Este. Pues. Yo seguí haciendo lo mío. Ella me dijo si quería ser su novio. Y le dije que sí. Porque yo sí había querido tener novia. Y entonces gracias a ella. Soy lo que soy ahora. Un depravado César. Gracias amiga. Acabas de hacer mierda a mi noviazgo. Exacto. Si hubiera conocido a ella. Creo que sería diferente ahora. Like si lloraste. Exacto. Ya cortaré. Sí. Como sea. Quiero seguirte grabando. Es divertido. No es cierto. Ya corta. Ahí estoy. Si quieres pueden grabarme con mi cámara. No. Y pues nada. Es así todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Con otro capítulo de Crónica. Dijo Chimán. ¿Te despides? Nos vemos la próxima. Así que yo. Chabelo. Así lo quieren. Buenas noches. Y buenas gracias. Un anuncio. Tú dijiste que ibas a poner tu canal. No te olvides. El domingo. Próximamente tendré mi nuevo canal. Se va a llamar Edgar Vloggers. Ya les anunciaré con el canal. Edgar Jaramillo. No. Edgar Vloggers. Ok. Se va a llamar mi canal. Y ya pronto les anunciaré eso. Claro. Y pues nada chicos. Que denle un manito arriba al video de Juan Escarcha. Si no les gusta. Pues también. Denle un manito arriba. Apoyanlo. Chido. Y el domingo. Vean otro capítulo. Para que sean dos capítulos la próxima semana. Y pues ya. Regulemos un poco el contenido. Estás en universidad. Ya tienes que pretender que ya no es la prepa. Y que aquí. Tienes que. Que empezar a hacer bien los trabajos. Más los de comunicación. Quizás los abogados. Dejan que hagan sus diapositivas. Así acá bien mamonas. O así. O sea. Nosotros. Nosotros. Ya no digo comunicación. También los de idioma. Y también los de. Educación. No sé. Me refiero a que toda la división. Ya deberíamos de empezar. A hacer. Cosas diferentes. Cosas más. Elaboradas. Poner a trabajar esto. O sea. Quizá. Yo sé que a veces. Es poco el tiempo que te dejan para la tarea. Pero somos creativos. Somos creativos. Hay que sacarlo. Hay que sacarlo a flote. Entonces. Hay que pensar bien. Lo que va a un hacer.